Salió como que estás peleada con tu hermana, dicen, por un emprendimiento de... La malla, el traje de baño. ¿Qué pasó? No sabría qué decirte, Marian. Ah, estás re caliente. Bueno. No, 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 pero de mi hermana, a ver, mi hermana es... Puedo no estar de acuerdo en muchas cosas con ella, pero el amor siempre va a estar intacto. Básicamente es la madre de las dos personas que más amo en el mundo, que son mis sobrinos. O sea, no... Ustedes saben lo importante de mi familia. Uno ama a su familia, a sus amigos, pero hay momentos que hay un impasse. ¿Está como ahora distanciada la relación? La realidad, te digo, no sé qué decirte, Marce. Conozco un poquito, sí. No tengo mucho más para decirte. No, no vino mi cumpleaños, como Oddy Quinte, pero digo, no. Pero no limitarse o no fue. No, por supuesto que sí, obvio, siempre. Es mi hermana. Cree la frase, patenté la frase, amo bailar, amo mi hermana, amo mulata, y sigue siendo en la actualidad. ¿No ella te contó por estar dolida? ¿Por qué tomaste esta distancia? No, bueno, me parece que ella puede, obviamente, hablar y decir lo que a ella le parezca. De mi lado, mi amor hacia mi hermana está intacto y siempre va a ser así, igual que hacia mis viejos. O sea, mi familia es lo más importante para mí en mi vida. Y eso va a ser siempre así. ¿Y vos qué crees que es el motivo por que ella se distancia en particular? No, te digo, no sé mucho más que decir. Que uno dice, uy, no le digo nada, no tengo presente. Entiendo que es un reality, que hay que decir un montón de cosas. Yo a mi hermana la cuido, o sea, un montón. Prefiero que me traigan a ley y sigamos discutiendo si voy o no al casamiento. Está muy bien. ¡Gracias!